el rescate de un deportista en las aguas turbulentas de un río en Carolina del Norte. Dos socorristas se lanzaron a salvarlo, pero bueno, el primero no fue exitoso, el segundo le cayó encima y se lo llevó hasta tierra firme. Esto pasó cuando el kayak del deportista se volcó, dejándolo a la deriva. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.